Despegando de Caracas, Venezuela 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 No hay normales, también hay vuelta o enviado un cador en Tessam, ya rumbo a México, cuando tenemos su caro y talo, tenemos un chulo del sabor en Caixán, de Venezuela, de México, de Perú. Hay que bendecir los del cador, bueno. Básicamente va a tomar un día más, si no es ya el peado. Básicamente va a tomar un día más, si no es el peado. Básicamente va a tomar un día más, si no es el peado. Básicamente va a tomar un día más, si no es el peado. Básicamente va a tomar un día más, si no es el peado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.